Otra vez, otra vez Se baja el goma y ya hay un goma Tenía hambre, ¿no? Se calcula con sustanción volar de ácido acético No es solución de vinagre, contiene 5% de ácido Y densidad ¿Vale? ¿Seguro? ¿Qué dos a los reglas? Hemos hecho 40 veces ya y ya Este es del litro, tengo un litro De vinagre ¿Vale? Ahora, como la densidad es esta Pues densidad es Masa partido volumen Pero como esto lo tengo en litro Voy a poner menos centímetros cúbicos Y eso quiere decir que tengo 1.005 gramos Ahora, el porcentaje de peso Tengo 5 gramos de ácido En 100 gramos de vinagre Porque esto obviamente es vinagre ¿Vale? Y ahora, una vez tengo los gramos Un mol de ácido con topezo Pues 24, 50 y 60 Ya está Y esto me da el número de mols Me da 0,33-35 mols De ácido Pero como tengo un litro Y la moledad Y la moledad Es el número de mols Partido volumen El litro Pues entonces ya Eso me da directamente La moledad Aquí ya Tengo otro